Trabajamos toda la semana en función de jugar un partido con 11, cometimos ese error como equipo y encarar un partido con 10 contra Municipal 90 minutos es bien complicado, más en el buen momento que está pasando el equipo municipal que aprovechó las ocasiones que tuvo. Cuando asumí el reto sabía que no iba a ser fácil, pero confío plenamente en el plantel que está por el profesionalismo que mostró en la semana, si bien es cierto el resultado hoy no se nos da, venimos a una cancha bien complicada y frente a un rival muy digno que está haciendo las cosas muy bien y uno no puede hacerlo de menos o ocultar ese mérito que los rojos están teniendo. Nos toca ser fuertes mentalmente, darle vuelta a la página y pensar en ese debut de local para nosotros. Hablamos, hablamos con el plantel, para nosotros es un torneo nuevo y vamos a encarar esta semana con el profesionalismo del caso. La anterior administración señaló que a su análisis este plantel no estaba para estar en la parte alta. Le quiero preguntar, ¿usted cómo encuentra la casa y cómo analiza la plantilla de cargos de residencia del torneo? Yo respeto, cada opinión es válida, por eso vivimos en una democracia, pero yo difiero de esa opinión. Si no me hubiera aceptado, si yo hubiera pensado que el plantel no estaba para competir, no acepto, porque no voy a ir a exponerme de esa manera. Yo acepté porque veo un plantel que con trabajo y con ciertas situaciones que considero podemos mejorar, vamos a encauzar al equipo para bien.